La búsqueda avanzada en Ingenio nos permite hacer búsquedas más específicas que la simple. Podemos buscar por campos como título, autor, materia e incluso combinarlos mediante operadores booleanos. Hay que acordarse de estar identificados cuando hagamos las búsquedas. En la búsqueda avanzada podemos elegir si queremos buscar libros o documentos físicos seleccionando catálogo, documentos electrónicos o digitales en biblioteca digital o documentos que estén en cualquier soporte, seleccionando todo. Por ejemplo, busco qué libros hay en la escuela de industriales que tienen en el título las palabras termodinámica, química y además me interesan aquellos que no son del autor Manuel Criado. El operador no lo que hace es buscar la primera palabra o frase pero nos excluye la segunda. La búsqueda nos recupera tres resultados, los cuales no tienen a Manuel Criado como autor y además tienen en el título las dos palabras tal cual las hemos puesto en la caja de búsqueda. Por eso es importante entrecomillar las frases para que nos busque las palabras tal como las hemos puesto y en el mismo orden. La búsqueda en catálogo además nos permite filtrar por tipo de material, idioma o fecha de publicación. En biblioteca digital podemos elegir dónde queremos que nos busque. Revistas electrónicas, artículos, bases de datos como EBSCO, el archivo digital de la universidad. Pero es importante antes de hacer una nueva búsqueda limpiar la anterior. No vale con borrar los términos. Si no lo hacemos los resultados que obtengamos no serán pertinentes. Por ejemplo, busco qué documentos digitales tienen en el título las palabras termodinámica o electromagnetismo. El operador O lo que hace es buscar los documentos que tengan al menos una de las dos palabras o frases que hemos puesto en la caja de búsqueda. Es muy útil para sinónimos o palabras asociadas. El operador I, que es el que solemos utilizar normalmente, nos muestra los resultados que tienen todos los términos que hemos puesto. Siguiendo con la búsqueda del O, imaginemos que además me interesan aquellos que están en inglés y que se han publicado en los últimos cinco años. En este caso, la búsqueda nos ha recuperado 44 resultados. Y como vemos, todos tienen alguno de los dos conceptos de búsqueda que hemos puesto. En la parte derecha de la pantalla podemos ordenar los resultados para que nos aparezcan en primer lugar aquellos que nos interesan. También podemos seguir filtrando los resultados por tipo de documento, por autor, por materia. Y en el caso de que quisiéramos reducir todavía más el número de resultados o si viéramos que algún filtro no es relevante para nuestra búsqueda, podemos excluirlo. Por ejemplo, imaginemos que no me interesan las actas de congresos. Si le doy al tick rojo, me quita esos dos resultados y ahora la búsqueda son 42 en vez de 44. Podemos recuperar en cualquier momento esos filtros. Ahora supongamos que me interesan únicamente aquellos que han sido publicados entre 2018 y 2020. Para ello tendría que ir a fecha de publicación, establecer el año o el rango de años que me interesan y darle a refinar. Ahora vemos que la búsqueda se ha reducido a 13 resultados. Y para concluir, está la opción todo, que como se ha comentado antes, esta la utilizaremos si buscamos documentos independientemente del soporte en el que estén publicados. Aquí podemos utilizar las mismas opciones de búsqueda que se han visto tanto en catálogo como en biblioteca digital. Aquí podemos utilizar las mismas opciones de búsqueda que se han visto tanto en el que estén publicados.